¡Hola familia! ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están ayer y cómo están mañana? Hoy sí que me ves con mi gorro de repostero, porque hoy, la cocina de hoy, la cocina fácil y sencilla de cocina con ser, vamos a ver cómo podemos hacer algo fácil con masa de hojaldre. Esta masa de hojaldre que ya viene más que hecha en los supermercados, que vienen en un rulo, viene incluso bien plastificada, abrirla y verás que es sencillo lo que vamos a hacer. De primero, vamos a hacer una trenza de hojaldre con relleno de Nutella. ¡Te va a fascinar! Y de segundo, como esos recortitos que nos sobran y aquí no se tira nada, la hemos aprovechado. Y vamos a hacer también una estrella de hojaldre con mermelada de frambuesa. Te vas a quedar, ¿verdad? ¡No te lo pierdas! ¡Míralo! Y aquí, ¿cómo lo vamos a preparar hoy? ¡Un abrazo fuerte! Bueno chicos, lo primero que vamos a hacer para esta trenza de chocolate, que nos va a quedar riquísima, vamos a calcular aproximadamente algo así. Una media así, otra media así, otra media así y otra media así. Con esto marcamos más o menos como un rectángulo, que es donde vamos a poner lo que es el relleno. ¿Vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ir haciendo tiritas. Ahí, otra. Y vamos a ir dándole la forma de lo que es la trenza. ¿Vale? Ahí está. Aproximadamente como unos dos centímetros, más o menos. ¿Vale? Lo mismo ahora con el otro lado. Lo voy a poner así, que es más fácil para mí. Y más o menos ahí lo mismo. Más o menos a dos centímetros, como habíamos hablado. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos. Y ahí lo tenemos. ¿Vale? Luego vamos a ver qué vamos a hacer para que esta zona quede bien. Veremos lo que le vamos a hacer aquí. ¿Vale? Ese es el primer paso. Venga. Ha llegado el momentito. Vamos a ponerle la Nutelita. Qué rico está esto, ¿eh? ¿A quién no nos gustaba a nosotros la Nutella antes? El que podía tenerla, lógicamente. No todo el mundo podía. Era carito. ¿Vale? Vamos a hacer ahora un extendidito. Aquí, que no nos pasemos de esto. De esta medida que hemos hecho. La vemos ahí. Ahí está. ¿Vemos de qué nos vale hacer la medida? La medida está fenómeno, porque así nosotros trabajamos cómodo y no trabajamos así, ¿verdad? Lo tenemos ahí, ¿verdad? Venga, pues ahora sencillito. Ahora vamos a dejar un trozo aquí, otro trozo aquí. Y este trozo aquí. Y este trozo aquí. Lo quitamos. Lo quitamos. Lo quitamos. Y aquí lo mismo. Lo estamos viendo perfecto ahí, ¿no? Aquí lo mismo. Quitamos este. Y quitamos este. Y quitamos este también. Ahora, este de aquí, con cuidadito, lo mandamos para acá. Y este de aquí, con cuidadito, lo mandamos para acá. ¿Verdad? ¿Lo vemos? Ahora vamos a ir haciendo la trenza despacito. Mira, de aquí, hacemos esto. Y de aquí, le hacemos esto. ¿Lo vamos viendo? Lo mismo. De aquí, hacemos esto. Recordar que yo ya he puesto a calentar el horno. Lo tengo ahora mismo a 200 grados. Para que vaya cogiendo ya el follito, ¿vale? Bueno, me acabo de hacer recordar de mi hijo Sergio, con tres añitos. Ya empezamos a meterle un poquito de esto, de lo que era la cocina. Y tengo un video muy curioso, muy gracioso, que te lo voy a poner ahora en lo que yo sigo terminando esto, para que veas con tres añitos, como él estaba allá, en manos de fogones y en manos de horno. Continuamos. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Hasta ya tengo un momento. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. 1, 2, 3, 4, 5, y 7. 2, 4, 5, y 8. 2, 3, 4, 5, y 8. 2, 4, 5, y 8. 3, 4, 5, y 8. 4, 5, y 8. ¿Qué les ha parecido el video? No paro de verlo y no me canso. Mirad, hemos batido un huevito. Ahora coge con el huevito, lo bañas encima, esto le va a dar brillo, lo va a hidratar, y va a quedar por la parte toda esta, todo tostadita, que te va a encantar. Ahí lo tenemos ya. Échalo lo que quieras. Esto es un poco de ajonjoli, le puedes echar lo que quieras, virutillas, arcoiris, ya eso es cuestión tuya. Haz lo divertido, siempre digo lo mismo. Puedes hacer la trenza de lo que quieras, rellenas de manzanas, rellenas de fresas, de mermelada, de lo que quieras, sirope, lo más que te guste, vaya. Ahora vamos a meterla en el horno aproximadamente, pues creo que entre 18 o 20 minutos ya la tenemos, ¿vale? 180 grados como mucho, 200, según el horno de cada casa, ¿vale? Nos vemos ahora en el resultado. Y como aquí no se tira nada, con los trocitos que hemos quitado, ¿eh? Y todavía guardo el rodillo de mi hijo, veamos el tamañito, aquí lo tenemos. Vamos a hacer ahora, algo que va a quedar igual de rico, vamos a hacer un corte que quede cuadradito. Esto por aquí, esto por aquí, más que un cuadrado va a quedar como un rectángulo, pero nos va a quedar igual de bien. Mirad, al centro y aquí, al centro y aquí, al centro y aquí, y al centro y aquí. Y vamos a ver ahora el rellenito que le vamos a hacer. Venga. Un poquito de mermelada aquí en el centro. De la que quieras, de la que a ti te guste. Vamos a coger ahora, esta puntita aquí, ¿vale? Esta puntita aquí, y la trabamos con esta, ¿vale? Ahora cogemos esta puntita aquí, y la trabamos con esta. Y esta puntita aquí, y la trabamos con esta. Ahí está. Y hemos hecho una estrellita de mermelada de frambuesa. Ahora, el huevito. El huevito es la clave, ¿eh? Incluso cuando quieras pegar alguna punta que te quede, le pones el huevito y enseguida, se te pega todas las puntas que quieres ponerlas. Yo le voy a poner... Unas bolitas, así como el que no quiere la cosita. Vemos, ahí está. Otra por aquí. Otra por aquí. Y le voy a hacer algo divertido. Con un poquito de arcoíris de chocolate. Y aquí la tenemos, nuestra estrellita de mermelada de frambuesa. Lo mismo, ahora al horno aproximadamente entre 15 y 18 minutos, ya creo que la tengamos, ¿vale? Seguimos, chicos. ¡Gracias! 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 Con los hijos, con los sobrinos, con los nietos, compartir los momentos. Y más en estos momentos que estamos pasando, este año tan complicado que ha sido, compartir los momentos con los niños, con los mayores. Esos niños requieren mucha atención de nosotros. Yo, con mi hijo, la verdad que comparto momentos de todo. Comparto momentos de cocina, comparto momentos de manualidades, comparto momentos de juego. Si me tengo que transformar en un mono, seré un mono. Y si mañana soy una jirafa, seré una jirafa. De verdad, compartir momentos, chicos. Creo que la frase que nos dicen nuestros mayores y mi querido padre que está en el cielo, lo que hagas aquí es lo que te vas a llevar. Te lo recomiendo. Es como saborear esto, es saborear la vida con tus hijos y con los que tienes cerca. Un abrazo enorme. Espero que te haya gustado esta receta de hoy. Que te queremos un montón. Que cocines con sed. Suscríbete y dale a la campanita. ¡Hasta la próxima!